¿Qué tal mi gente? Los helados amigos de Ronald Torres, invitándonos a que visiten la página lamesera.com www.lamesera.com No se lo pierdan No me rito, no me rasgo y no abarto la cabeza Aunque se me cierre el mundo Yo mismo me abro las puertas Y esto se llama la gobernadora y dice El vuelo y la palabra, indispensables a la mafia, cualidad irrespetable No cualquiera llega a carne, hay envidia, se acaban La visora, los tacuaches La palabra, la palabra, respeto, es el respeto y hay un camino al derecho El que no es canopana y choquea muchas manias de ser alguien en la vida Dicen que la piel es prisa y se ha convertido en mi vida Me dio lo que yo quería La iguana me rimaba, puse yo, me trajo a la mano y los billetes me llevaban Todos mis presechosivos eran más efectivos Me duele por veces, me duele por billetes Me acaban en la gobernadora, sé que me estaba acá Yo fui Roberto Ceballos y de tierras Michoacán Hubo amigos decididos que estuvieron siempre activos en cualquiera de los casos El maya y mi cocavaldo, una alegría sin fracasos, no me dejaron abajo El güero y el hermano y el bosco, me tocó y mi rojo, me tocó y mi rojo, me tocó y la gozamos Un día al llegar a mi casa, me tocó y con una raja, me levantó mi marihuana El tiempo fue mi intención, yo me sentí por mi pistola, pero no lo pedí Yo me vine, me announcement y vomita que lo que cometió, se tiene un camino Él es latinco, me dejaron abajo, me tocó y mi rojo o no lo pedí Me mataron por la espaldana, la roba en la ventana El dance y el bosco no van a escuchar, pero no lo pedí El diablo y la ofreza a... Y todo mi familia, mi esposo ayamita Yo lo coca siempre, él y Roberto Martín ¡Gracias por ver el video!